Hola, Géminis. Hoy es martes 4 de febrero de 2020 y tu búsqueda constante de ideales chocará hoy de frente con la realidad. Esto no tiene por qué ser necesariamente malo, al contrario. La vida, Géminis, es una eterna negociación entre lo que nos gustaría que fuera y lo que al final es. Hoy es un momento preciso para vértelas con la realidad, con la que es, pero no para confortarte de alguna forma en la frustración o simplemente asumir que eso ya es así para siempre, sino para tratar de encauzar todas tus energías hacia un puerto mucho mejor. Te pregunto, ¿las cosas no son como te gustaría que fueran? Bueno, pues intenta cambiarlas, aunque pueda sonar muy fácil. Siempre tenemos opciones y oportunidades para girar un poquito. Lucha por ti y por las personas a las que amas. En el aspecto amoroso, la configuración de los astros favorece la comunicación de los cuerpos y, por lo tanto, si tienes pareja hoy os lo vais a pasar en grande. Hoy las palabras serán un estorbo y hasta pueden romper el hechizo y transformarse en reproches. Así que hoy, a no ser que tengas que decir algo productivo y positivo, mejor no lo digas a tu pareja. Ama en silencio. En lo que respecta a tu carrera o tus estudios, surgen posibilidades de llevar a cabo nuevos proyectos. Además, tu capacidad de crear será muy tenida en cuenta, sobre todo si trabajas en cosas súper creativas y encontrarás los caminos abiertos para expresarte como nunca. Cuando nadie sepa qué hacer, tú encontrarás la salida y los conducirás hacia una nueva meta. No será fácil, pero tampoco va a ser el fin del mundo, por supuesto. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu estado físico en general es estupendo, pero tu impaciencia y tu nerviosismo te juegan siempre una mala pasada. Intenta controlarlos. No permitas que lleguen al límite de alterar tu salud. Tómatelo en serio e intenta realizar actividades que te permitan relajarte. Haz ejercicio o simplemente tómate un tiempo para caminar y despejar tu mente. Como seguramente te aburrirás de esas actividades si te resultan demasiado monótonas, trata de planificarlas de modo que no se repitan, que tengan siempre algo novedoso que aportar. Si te conoces a ti mismo o a ti misma, y ya es tiempo de que lo hagas, podrás anticiparte a tus reacciones y mejorarás muchísimo tu calidad de vida. Para el tema laboral, en el plano del trabajo, te sientes atrapado o atrabada en un trabajo que resulta bastante monótono. Y los trabajos monótonos para Géminis son como una condena en vida, porque tú eres un signo que estás aquí, que estás allá, que miras aquí, que miras allá. No te desesperes. Una nueva oportunidad se acerca, sobre todo si la buscas. Espérala con optimismo, con los ojos bien abiertos, y cuando llegue, aférrate a ella y no la dejes escapar. Tú eres el cambio permanente, Géminis. Eres la vida que siempre se renueva. No te conformes con lo estático. Ve en búsqueda de nuevos desafíos. Si estás sin trabajo, procura no limitarte a ofrecer tus servicios de forma convencional. Por el contrario, intenta hacer uso de tu capacidad de convencer a otras personas. Sé creativo o creativa y ofrece nuevos puntos de vista para encarar un determinado negocio. Trata de diferenciarte de los demás, ya que tienes talento de sobra para eso. Además, es que eres uno de los signos más talentosos. Aprovechalo. Para el tema económico, mientras el resto de las personas le teme a las crisis y a cualquier expectativa de cambio, tú pareces despertar y cobrar nuevas fuerzas cuando las cosas empiezan a temblar. Aprovecha esa actitud y tu virtud propia. Mantente alerta para descubrir nuevas posibilidades de inversión. Muévete cuando lo creas necesario y no te dejes atrapar por el espíritu pesimista de la gente temerosa. Deja que tu intuición te guíe y confía en ti mismo o en ti misma. Los astros están de tu lado y hoy más que nunca. Para el tema del amor, si estás en pareja, hoy notarás desde muy temprano una fuerza irresistible que os atraerá como se atraen los cuerpos celestes en el cielo. Con algo de timidez al principio buscaréis cualquier excusa para rozaros y si os dejáis llevar por el influjo, recordaréis los motivos por los cuales en principio os buscasteis y os elegisteis. Es un día ideal para pasar tomados de la mano o para sentaros abrazados y contemplar el paisaje o la puesta de sol. ¿Cuánto hace que no haces eso con tu pareja? El silencio será más significativo observando un paisaje bonito. Dirá más cosas que las palabras. Además, a la mañana siguiente despertaréis renovados, mirando al mundo desde otros ojos, porque el amor, el amor cura. Si estás soltero o soltera, hoy te preguntarás seriamente si estás conforme con tu vida amorosa porque has estado saltando de un árbol a otro en busca del mejor fruto, del más reluciente, del más deseado. Pero cuando te acuestas solo en casa, ¿te sientes feliz, Géminis? No te mientas a ti mismo o a ti misma. Si decides jugártela por una relación más formal, si vences tus miedos a sentirte encarcelado o encarcelada, lograrás llenar ese vacío que te atormenta. Hoy es el día adecuado para esos inicios. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está equilibrada. Empiezas el día con cierto letargo, pero irás ganando fuerza con el pasar de las horas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu ingenio, tu capacidad de reciclar las ideas que vengan y también crear nuevas expectativas. Al mundo le falta creatividad y tú puedes aportarla. En negativo, cuidado con la inconstancia. Cuando apuestas a un número, trata de esperar hasta que la ruleta se detenga. No te vayas tan pronto. Las cosas necesitan un tiempo de maduración. También evita la mala alimentación. Si la comida sana te aburre, trata de ser creativo. Busca nuevas recetas, combina los sabores, utiliza especias en lugar de sal para dar sabor, pero no te resignes a lo que te hace mal. Y si estás estudiando, te sientes confuso o confusa y con cierto estado de inseguridad respecto a la carrera que hayas elegido. Está en tu naturaleza, Géminis. Eres un signo de naturaleza inconforme, pero no es negativo. No podrás evitarlo, pero puedes aprender a convivir con ello. Te parece que hay otras carreras que son más interesantes, con mayores posibilidades laborales o de éxito futuro. Pero ¿cuánto tiempo tardarás en pensar lo mismo si decides cambiar de rumbo? Como siempre necesitas persistir, dejar que pasen los momentos de incertidumbre y cuando obtengas tu graduación, te lo agradecerás a ti mismo o a ti misma. Volverás a recuperar la ilusión por ello. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes fortaleza, estabilidad y calma, una calma fabulosa. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día dulce, estable y tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día maravilloso, con una estabilidad fabulosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Géminis!